¡Suscríbete al canal! 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 no porque si el de 20 es tuyo entonces el otro es de uno el otro de uno de uno de uno de uno de uno sí de uno sí seguro ok vamos a ver y entonces es muy importante que anda que será de verdad vale me salió el truco cuál es el truco desaparecieron los 20 pesos fuerte el aplauso para tati tiene por aquí dice por aquí mami gladys mami gladys te amo dios tiene el control mira acá porque tú le quieres enviar ese mensaje a gladys el 12 de cáncer es tu mamá cuántos añitos tiene ella ya es mayor hay uno pero dios va a estar ahí claro salir bien dile unas palabras bien nerviosa y unas palabras a tu mamá todo va a estar bien todo va a estar bien seguimos con puertos ricos ganas señoras y señores hoy hoy hay cuánto dinero hay no 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 1200 dólares en la llave ganadora 1200 dólares en la llave ganadora déjame ver que ya qué número es por aquí ajá chicos venga para acá jose ven para acá usted venga para acá soy la soy la buena noche de que pueblo san juan san juan con quién anda hoy sola y usted por aquí jose de carolina carolina muchacho hay 1200 dólares son un montón de dinero usted le hace falta su chavito por supuesto jose que tú va a hacer con esos 1200 pesos si te lo gana si me lo gano me llevo 1000 y lo digo siento a la muchacha del cáncer muy bien muy bien muy bien la verdad muchacha excelente mira gracias a nuestra buena gente de room su go la mayor variedad los mejores precios la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento por eso y mucho más room su go la llave ganadora hay 1200 dólares ahí yo voy a comenzar con las mujeres soy la soy la cierto o falso si tú me contestas correctamente tiene la oportunidad de corona ya una llave también soy la cierto o falso la fortaleza fue construida entre el año 1533 y 1540 para defender el puerto de san juan puerto rico ese es cierto o falso cierto cierto muy bien soy yo voy a sacar una llave que no es para ayudarte yo sé dónde está voy a sacar una llave que no es mira la llave número 16 esta llave no es ahora soy la te toca a ti de la 1 a la 20 que llave que ya ve abre el cofre que número no hay ni una ayudita una ayudita una ayuda está de la 1 a la 20 ahí está es que mira mira el productor me tiene me tiene mirado ok la 14 la 14 soy la vamos a abrir el cofre por los 1200 dólares si ella no lo abre mañana hay 1400 ahora aquí mi amor y y y y y 1200 dólares en juego en su casa apuesten a qué número es donde la pusimos hoy qué número pregunta la mamá papá jose cierto o falso luis muñoz marín luis muñoz marín gobernó del mil novecientos cuarenta y ocho al mil novecientos sesenta y cuatro eso es cierto o falso y eso es cierto muy bien luis muñoz marín jose yo voy a sacar la llave número 13 esta llave no es para ayudarte la 13 no es te toca a ti que dice el público jose la 12 la 12 si abre el cofre son 1200 dólares adolfo no abrió mira muchachos vengan para acá una y una no le voy a hacer preguntas soy la dime una llave que abre el cofre por favor la puede abrirla ahí está ahí está la 11 11 11 11 jose dame un número que abra el cofre jose la 9 la 9 soy la ven conmigo vamos a abrir el cofre abre el cofre soy la y y y y y y y no pudo ser soy la jose abre el cofre abre el cofre dímelo y no pudo ser vamos a ver que llave era en su casa en su casa miren que llave era que llave era Nicole la 7 era la 7 la 7 abrimos aquí rápido para que todo el mundo sepa era la 7 mañana hay 1400 vamos una pausa Puerto Rico gana voten por su favor y en telemutopr.com ya regresamos muchos premios lo ganamos lo ganamos la 10